Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Aquí tratamos temas de gran importancia, de gran trascendencia para los habitantes de la capital antioqueña. Y hoy hablaremos de un tema bien lindo, un tema de un enorme impacto social. Vamos a hablar del mejoramiento de vivienda como una opción para las familias de Medellín. Y es que la alcaldía de la ciudad entrega subsidios de hasta 15 salarios mínimos para el mejoramiento de viviendas de personas de escasos recursos. Y hace exactamente una semana tuvo lugar un acto muy lindo, porque cerca de 1.500 familias resultaron favorecidas. Esta es la nota. De estos 1.528 subsidios de mejoramiento de vivienda, Elizabeth, habitante del barrio Popular, llegó puntual con su hija Dulce a recibir y firmar la resolución que le cambiará la cara a su hogar, hoy deteriorado por el paso del tiempo. Pues un piso bonito, el baño, el techo, más que todo si la cocina. Que le van a arreglar el techo, el piso, el baño. Como Elizabeth, otras 1.527 familias de ocho comunas de Medellín resultaron beneficiadas de un subsidio de más de 12 millones de pesos para transformar el piso, las redes eléctricas, los baños y otras zonas de sus viviendas. Esta administración va a invertir 18.992 millones de pesos cambiando la vida de familias entre la comuna 1 y la comuna 9. Yo me la sueño lo mejor que hace días no la tenía. En este momento estoy feliz y contento. En tres años, ISVIMED ha adjudicado más de 6.200 mejoramientos de viviendas y espera llegar a una meta de 9.000. Y justamente vamos a hablar de ese tema, hablaremos de las metas, hablaremos de lo que se ha hecho hasta el momento, en qué consisten los mejoramientos, porque realmente es uno de los eventos más lindos que vivimos en la ciudad, que una familia pueda realmente mejorar, repotenciar completamente su vivienda y hacerla muchísimo más digna. Y para hablar de este tema están con nosotros Manuela García Gil, quien es la directora del Instituto Social de Vivienda y Hábitat ISVIMED. Manuela, bienvenida. Muy buenas noches. Juan Guillermo, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, en el Instituto impactamos familias de manera muy hermosa a través del mejoramiento de vivienda. Y vamos a conocer historias realmente muy importantes que tienen que ver con este programa. Está con nosotros igualmente el concejal de Medellín, Carlos Alberto Zuluaga, un hombre que ha defendido permanentemente este tipo de actividades, este tipo de estrategias que reiteramos van absolutamente definidas hacia las personas menos favorecidas. Concejal, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hombre, Juan Guillermo, muy grato de estar acá con usted, con la doctora Manuela, una muy bella funcionaria, con una gran responsabilidad. Ese tema de ISVIMED es un tema de un impacto social y de una trascendencia que nuestro alcalde Federico le ha dado a los tres gerentes que hasta ahora ha tenido ISVIMED, pero tratando primero de cauterizar unos hierros de tipo administrativo que vienen del gobierno anterior. Y por eso nosotros hemos confiado plenamente en lo que hoy está haciendo la doctora Manuela para el bien, para dejar una entidad sólida, no solamente en lo financiero, sino también en el impacto social. Nosotros creemos en la obra del gobierno de Manuela, creemos en lo que ella está haciendo con su equipo técnico y creemos que actos como lo que usted mostró ahora, de entregar 18 mil millones de pesos en subsidios, de la meta llegar a 9 mil, en este año llegar a 9 mil, es una muestra clara de que nuestro alcalde no solamente piensa en temas de infraestructura, de recuperación de maya vía, de unos temas de impacto social, también el tema de vivienda. O sea, que en eso estamos muy contentos, Juan Guillermo, de acompañar a nuestro alcalde Federico en su programa de gobierno. Qué bueno, íbamos justamente a hablar detenidamente sobre este tipo de estrategias. Y nadie más indicado para hablar de un programa de esta naturaleza que una beneficiaria, porque realmente ella es el testimonio vivo, el testimonio directo de cómo efectivamente este programa de mejoramiento de viviendas impacta a una familia. Está con nosotros Amanda del Socorro Zamudio. Ella, reiteramos, es una beneficiaria y vive en el barrio Manrique. Amanda, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Vamos a conversar un poco más adelante de su experiencia, de su vivencia, de lo que ha significado para usted y su familia haber recibido esta maravilla de un mejoramiento de vivienda. Sí, muchas gracias. Yo creo que es muy bueno, Manuela, empezar por el contexto general. Contemos un poquito en qué consiste el programa y más o menos cuáles son sus lineamientos. Listo. El mejoramiento de vivienda lo que busca es mejorar las condiciones de ornato, o sea, la belleza, y las condiciones de aseo de las viviendas de nuestros beneficiarios. Nos enfocamos en la población más vulnerable y lo que buscamos es, a través de una obra civil, cambiar la vida de las familias, mejorar, como nos contaban ahorita, piso, techo, baños, ventana, cocina, para que las familias tengan una mayor calidad de vida. Es, sin duda, un tipo de actividad muy linda, concejal, porque una cosa es la infraestructura y otra cosa es el alma. Y hay programas que apuntan exactamente a las dos cosas. O sea, si usted un poco lo decía en su introducción, que no todo es la gran obra llena de cemento y llena de materiales duros, sino que muchas veces las pequeñas obras, el pequeño toque, sin una cantidad enorme de dinero, cambia la vida, realmente el fondo de los ciudadanos de Medellín. Mire, una forma clara de ver cómo Federico conocía la ciudad y conocía esta dependencia era la dinámica que durante sus cuatro años ha tenido con Isbime. Primero, puso un gran planificador, un hombre de cómo organizamos esta casa, cómo le damos orden a esto. Y fue una decisión difícil. Yo le pregunto a cualquier ciudadano de la ciudad cuántos operadores que venían del gobierno anterior hoy están. porque es que uno con Isbime no puede ser demagogia ni politiquería porque el gran respeto a la dignidad humana está por encima de cualquier otra coyuntura. Y por eso, Federico, por encima de eso es organizamos la casa, empecemos a darle orden y empecemos ya a mostrar obras. Este año Manuela tiene esa responsabilidad. Ya la casa la organizaron, ya sabemos para dónde vamos en materia financiera, cómo estamos recuperando. No hemos sido en el Consejo de Medellín cicateros para el tema del presupuesto, de darle unos recursos frescos, importantes, a Isbime. Hay retos importantes, no solamente el tema de subsidios, no solamente el tema de subsidios, cómo vamos a lograr algún día la titularización de predios, entregarle al ciudadano sus escrituras, cómo vamos a lograr que esas urbanizaciones, que el gobierno nacional un acto de irresponsabilidad no se entregan, pero que lo entregan y la gente cree que es Isbime. No, Villasocorro en la Comuna 13 fue una responsabilidad del gobierno nacional y qué es lo que tiene ahora el municipio de Medellín que es Isbime. Hacer posible que esos ciudadanos, todos, del resto del país, que han venido de todas partes del país, están allá, atenderlos con seriedad, con respetabilidad, con dignidad. Eso es lo que hace Isbime. Por un tema, el tema fundamental de los subsidios, titularización, ese POT, doctora Manuela, que eso es un desorden. El POT es un... No falta reglamentarlo mejor. Ese tema del POT habrá que tocarlo algún día. La gente dice que Isbime no sirve. No sirve no, es que el POT limita a Isbime. No puede hacer muchas cosas. Hace que Isbime no pueda hacer mucho más de lo que está en sus competencias. Por eso el sector rural de Medellín está tan atrasado, porque hay un POT totalmente en contra del desarrollo del sector rural. Entonces Isbime ha hecho un trabajo muy importante. Yo le decía a ella, a la doctora Manuela, doctora Manuela, recupere la imagen de Isbime. Claro. Eso es lo que ha hecho ella. Y a través de estas estrategias. Pero yo quiero igual seguir un poquito en esa línea. ¿Cómo son esas limitaciones? Porque realmente en muchas actividades Isbime queda casi que de manos atadas. Sí. De hecho, nosotros tenemos un déficit habitacional importante en la ciudad, un déficit cualitativo que es lo que se impacta a través de los mejoramientos. Tenemos una cifra de alrededor de 52 mil personas o viviendas. 52 mil viviendas. Sí, viviendas con déficit. En el número de personas son más de 200 mil. Sí, porque digamos de viviendas donde vive un grupo familiar. Que poquitos eran tres o cuatro personas. Pero si en vivienda tenemos un déficit importante, no obstante, no podemos impactar esa cantidad de familias porque uno de los grandes requisitos de nosotros es que no estén en zona de riesgo y el POT tiene clasificadas una gran parte de la población o de nuestro territorio como zona de riesgo o amenaza media o alta y eso nos impide a nosotros claramente llegar. El concejal hacía referencia al tema de corregimientos y yo le contaba que por POT nos falta reglamentar un poquito más norma específica de cada polígono de desarrollo. Pero en los corregimientos la mayor parte de la zona tiene afectación o por retiro de quebrada o por bosque protegido o por nacimiento de agua. O el tema de las densidades. El tema de las densidades nos limita muchísimo al momento de construir. Ya en tema de construcción y desarrollo de vivienda nos limita demasiado. Entonces, digamos financieramente se hace inviable a veces construir. Claro, muy interesante ese tema y ahora hablaremos un poquito de cómo superar esas limitaciones. Pero yo quiero de todas maneras entrar de una vez con Amanda del Socorro porque a ella le llegó la fortuna de que a través de este programa de mejoramiento le mejoraran la casa. Cuéntenos un poquito de esa experiencia. Bueno, a mí me llegó hace tres años estando yo incapacitada me llegó llegaron pues de Lizbimer tomaron fotos y eso se quedó así. Y hace el año pasado tres años después llegaron a que usted salió seleccionada yo no la podía creer porque era uno de mis sueños yo ver la casa con cerámica el baño bonito todo y yo no la podía creer. ¿Cierto? Yo lo que recibo de pago es el mínimo. Entonces cuando dijeron que teníamos que pagar el ayudante Sí, un pedacito ¿no? Ahora vamos a hablar de esa participación. Yo me fui para la iglesia pues a pedir a todos los santos que de dónde me iba a conseguir yo la plata para pagar eso pero eso fue una adoración todo porque la casa me quedó súper Sí Los trabajadores que me tocaron a mí el oficial y la ingeniera todos fueron maravillosos los de Lizbimer mejor dicho todos eso fue un milagro para mí porque mi sueño era verla con cerámica ¿sí? porque yo no tenía forma de comprar ni la pintura ni nada ¿Cómo era entonces antes? Era de esta baldosa vieja amarilla y roja Sí Ay, que yo la detestaba Yo detestaba esa baldosa nunca me gustó y yo veía el piso y yo cuando saque yo la puedo ver en cerámica ¿sí? Entonces mire que fue uno de mis sueños que me lo cumplió Lizbimi a mí ¿Cierto? Qué maravilla Porque eso fue un milagrazo Un milagrazo Sí, efectivamente Porque mi casa me quedó súper Bueno, adelantico me va a contar ya un poco más del resto de la experiencia porque es una experiencia muy linda Gracias Manuela son varias las categorías por llamarlo de alguna manera de ese mejoramiento contemos un poco porque en unos casos es una intervención digamos menor pero hay unas mucho más profundas Nosotros y Juan Guillermo tenemos efectivamente en nuestro decreto 2339 tres modalidades de mejoramiento Un mejoramiento saludable que fue el que la tocó hoy a nuestra beneficiaria en el cual nosotros intervenimos ornato de aseo que tiene un tope de una asignación de subsidio de hasta 15 salarios mínimo legales mensuales vigentes tenemos un mejoramiento que nosotros llamamos estructural y es cuando la vivienda tiene unas falencias estructurales que amenazan riesgo de ruina o cuando no están construidos en unos materiales que garanticen su durabilidad y su estabilidad Este mejoramiento requiere la consecución de una licencia de construcción porque intervenimos digamos lo portante el área y el soporte y la volumetría de la casa tramitamos la licencia de construcción y reforzamos la vivienda y un mejoramiento de reposición y es cuando la vivienda está en unas condiciones tal que es inviable hacer la vivienda continuar con esa vivienda y no es segura para las familias digamos destruimos lo que no se pueda conservar y a partir de lo que se tenía que se pueda conservar reconstruimos la vivienda y este subsidio tiene hasta 23 salarios mínimos aquí también se necesita la consecución de licencia de construcción Sí, entonces ya eso es digamos el primero es el más elemental por decirlo de alguna manera los otros dos ya implican un poco más de trámite es más complejo ubicar a las familias es más demorado porque nosotros un mejoramiento saludable lo podemos estar sacando en 30 a 45 días como máximo mientras que un estructural pues y uno de reposición sí que se demoran mucho más en el tiempo Qué bien doctor Carlos usted hablaba ahora de esas limitaciones que tiene ISVIMED en el tema del POD y de algunas otras legislaciones ¿qué se puede hacer realmente para poder destrabar de alguna manera esa tarea? Mira la administración como te dije es un plan de saneamiento a nivel de los operadores hoy hay unos operadores con unos parámetros mucho más claros más épicos de mayor impacto y muchos ciudadanos lo digo por el tema de la Comuna 13 que lo conoce Manuela yo hablado con ella ciudadanos que tienen la resolución del mejoramiento que nunca se le hizo o la resolución de un mejoramiento que se le hizo a medias o que usaban adobe de segunda o o la varilla en fin ¿qué ha hecho esta administración? todos los que tienen esa resolución ellos han analizado todo el caso así la administración esté poniendo todas las condiciones a esos operadores para que respondan por esos recursos no podemos descuidar tampoco esta gente entonces creo que en esa etapa también tengo que reconocer a la doctora Manuela que han sido totalmente amplios para no dejar esa gente que tiene una expectativa de vida que tiene unos sueños pero que nunca se les cumplió y frente a eso yo quiero doctora Manuela que igual usted nos diga hoy cómo vamos frente a ese tema porque es muy bueno que hoy tengamos ya unos seres humanos felices dignos contentos pero hay otros que los dejaron con la resolución y nadie la respondió por eso y ese es un tema que lo ha tratado muy bien pero mira una cosa que yo quiero también agradecerle a la doctora Manuela agradecerle a Federico agradecerle a la directora de planeación y a la secretaria de control y su territorio y a talento humano ya sabes que voy yo a la famosa curaduría cero Medellín va a tener curaduría cero y vamos a hacer nosotros y va a ser Isbimet líder va a ser líder Isbimet en la curaduría cero y quiero decirle a los curadores que no sientan preocupación que esto no les va a quitar el mercado a ellos que no les va a quitar ningún recurso la ley 1848 es clara a donde va a llegar esa curaduría cero y Medellín va a ser líder doctora Manuela si señor hágalo muestre que la ciudad es líder y vamos a hacerlo bueno pero pero entonces a ver devolvamos un poquito la película porque esta sí es una noticia claro que sí y entonces que es eso para que los ciudadanos del común podamos entender que es curaduría cero tenemos dos temas el primero la pregunta que el concejal me hacía cómo hemos impactado nosotros en esta administración unas deudas históricas que recibimos efectivamente muchas familias se vieron afectadas por mejoramientos inconclusos o inadecuadamente realizados esta administración ha hoy impactado más de 1400 familias que se encontraban en esa situación es un impacto social y es un indicador social se lo he comentado al concejal porque eso al doctor Federico a la administración y al Mico Instituto no me cuentan una meta o sea no lo hacemos por ganar un rédito político ni por sumar números es porque nuestra responsabilidad es social nos debemos a las familias esta administración ha invertido más de 13 mil millones de pesos en un programa que nosotros denominamos cerrar brecha digamos apuntarle a esas familias con las que teníamos una deuda y en la segunda instancia sí efectivamente hay una norma que obliga a ciertas ciudades con unas características particulares a implementar un programa piloto que nosotros denominamos la curaduría cero que busca la curaduría cero hacer los reconocimientos de las familias en barrios que fueron legalizados que se encontraron en las condiciones más vulnerables porque el trámite se hace a costo cero el instituto hoy hace los trámites de reconocimiento de viviendas los tramita ante una curaduría y asume todos los costos hoy los vamos a hacer directamente nosotros como instituto vamos a hacer la curaduría cero apenas se definió siéntase siéntase Juan Guillermo y punto de giro esa chiva que acaba es que lo pasó hace media hora la reunión fue a las 4 de la tarde una primicia y cuándo empieza realmente a operar estamos empezando a reglamentarla porque digamos el consejero lo tiene claro los parámetros a nivel nacional no son muy claros tenemos que empezar a reglamentarla y a buscar la disponibilidad presupuestal ya con Hacienda y con el municipio para poder vincular al personal profesional y al auxiliar que se necesita y tengamos tener esta nueva unidad de negocio dentro del instituto hombre que maravilla la idea es hacerlo pues lo antes posible que buena noticia doña Amanda yo quiero volver con la historia porque realmente es muy enriquecedor el testimonio de la persona usted como llegó a ese programa como se enteró que puertas tocó como fue esa parte del proceso antes no llegaron a mi casa si pero usted se había inscrito no llegaron a mi casa me dijeron que era para mejoramiento de vivienda de Lisbime y que iban a tomar unas fotos yo los dejé pasar cierto pues usted bien aburrida con ese piso bien pueda sigan claro de una lo mandé entrar bueno tomaron las fotos y eso se quedó así no me volvió a avisar nada y el año pasado llegaron así como llegaron la primera vez llegaron la segunda a darme la buena noticia de que había salido favorecida pues yo no la podía creer no brincaba porque tengo los pies muy malos entonces pero si la alegría fue mucha yo antes de hacerme en eso yo me acostaba y me imaginaba viéndola en cerámica bueno todo esto y me mostraron fotos de otras casas y yo y así me acaba la mía que sí bueno súper una maravilla y ellos le entregaron un presupuesto dijeron esto nos va a costar tanto y había un pedacito que usted debería aportar que es como el 10% nos hicieron una reunión ahí nos dijeron que teníamos que pagar nosotros el ayudante o colocar algo había una señora que tenía que la baldosa para poner entonces eso era un aporte claro yo sí le puse el ayudante ah bueno porque el papá de la hija mía pues no puede entonces yo pagué el ayudante gracias a mi Dios me salió súper muy buen trabajador y el oficial también excelente porque me hizo eso en muy poquito tiempo así 16 días ah no pero eso fue volando realmente muy rayadito a las 7 muy rayadito a las 5 se iba entonces muy buen trabajador para mi opinión sí porque es que esa casa me tocó duro porque yo no me pasé de la casa yo no la desocupé yo me quedé ahí chupando polvo pero bueno era para bien fue bien tragado el polvo así porque yo no podía irme para otra parte muy bien pero mire que rápidamente salió de eso sí a los 16 días nos tocaba bañarnos en el patio detrás de la nevera tapándolo con un plástico ahí nos bañaban para no molestar a los vecinos porque así nos tocó fue duro pero salimos adelante sí que maravilla valió la pena del todo y eso me sirve para explicar algo Manuela sí señor y es que esa corresponsabilidad de la familia no necesariamente es en dinero se puede hacer a través de conseguir un oficial o la persona puede también hacer las veces de oficial o aportarle a la construcción sí uno de los requisitos que nosotros tenemos para la asignación del subsidio como llamándolo explicado es una corresponsabilidad por parte de las familias y es el aporte del 10% del valor del subsidio que se aplica nosotros normalmente tenemos tres modalidades atrás de las cuales lo recibimos la familia es un aporte en especie que puede ser o en mano de obra contrata un trabajador o tiene un sobrino un hijo un esposo que trabaja que ya sabe trabajar y ayuda pone el material o sea lo pagan en especie en materiales nos contaba el caso de una señora que tiene la baldosa tenemos señoras que dicen yo quiero encabinar el baño pongo esto tengo algunas cositas de la cocina ayer nos tocó un señor que decía yo arreglo trabajo obra civil en este momento yo no puedo ayudar pero trabajé en una casa y me regalaron el mesón el mesón yo lo puedo poner maravilloso o en dinero tenemos familias que las cuatro las cinco personas de la vivienda trabajan realmente les queda un poco complejo aportar de otra manera entonces prefieren aportar el valor en dinero que equivale más o menos a un millón quinientos mil pesos bueno mire que realmente es un monto muy accesible para el tipo de trabajo que se hace pero sabe que me quedó una duda Manuela por lo que nos plantea doña Amanda y es Isbimet busca la familia la familia busca Isbimet cómo funciona porque sin inscribirse es posible que alguien vaya y mire que la casa necesita algo nosotros tenemos como varias formas de postulación la primera es que hacemos en territorio unas convocatorias a la comunidad la comunidad va se inscribe nosotros ponemos unos puntos de atención explicamos cómo funciona el programa recogemos la documentación hacemos los cruces y las familias que salgan asignadas se les notifica otra es que la persona se pueda acercar a llegar a un derecho de petición contar que se quiere postular al programa nosotros la llamamos contactamos pedimos la documentación y otra es que nosotros desde nuestro sistema de información tenemos identificadas unas zonas de la ciudad donde sabemos que es posible aplicar el mejoramiento seleccionamos algunas viviendas con toda la caracterización que maneja el DAP el departamento administrativo de planeación hacemos las visitas y ahí empezamos a identificar si efectivamente la familia puede ser o no puede ser candidata o sea que hay muchos caminos para llegar a Roma para llegar a Roma en este caso a ISVIMED es realmente doctor Carlos Alberto y uno mirando las cifras de ISVIMED la manera como ha ido digamos desatrasando todos estos compromisos para mejoramiento de vivienda pero viendo cuantas personas hay allí en esas bases de datos en Medellín igual tenemos un déficit enorme en ese tema tenemos un atraso de muchos años de aquí hacia atrás pues Guillermo mire uno yo voy a la ciudad del occidente y uno a veces siente tristeza cuando a ciudadanos de bien por muy humilde que sea se les lleva a vivir a ciudad del occidente y no se le entrega una ciudad en condiciones de equipamientos serios y de responsabilidad parques escenarios deportivos temas frente al tema de la discapacidad uno ve allá ciudadanos con una discapacidad viviendo en un quito piso cuarto piso uno ve ¿cómo llama esto? uno ve carnicerías en tercer piso tiendas en cuarto piso y uno ve como tiene necesidad de crecer más de hacer mucho más acá y las tierras en Medellín ya escasean ya Medellín no tiene tierras yo por ahí escuché un candidato a la alcaldía diciendo diciendo que él tiene la fórmula mágica para el tema de tierras la ciudad hace muchos años olvidó crear un banco real de tierras para el tema de construcción de viviendas tenemos el fenómeno de Limonar Nuevo Occidente dos temas doctora Manuel más de 130 mil personas por ahí 152 mil por Dios es una ciudad intermedia es una ciudad y allá hay ciudadanos que sienten que la única alternativa de salir adelante es Isbibed y todos los días hablan de Isbibed y sueñan con Isbibed y aspiran a que Isbibed sea la gran promotora del desarrollo y como eso uno dice hombre primero organizemos bien la casa pero que los retos de la ciudad para el próximo cuatrenio es financiar unos temas de Isbibed bien importantes en la ciudad no le quepa la menor duda hoy tenemos unos retos importantes los tiene el doctor Manuel los tiene el doctor Federico y creo así hayan personas que quieran hacerle daño no solamente a temas como de Ituango sino también a temas como de Isbibed que se va a cumplir parte fundamental del plan de desarrollo en materia de Isbibed yo estoy seguro que Federico no le va a fallar en sus metas del plan de desarrollo a Isbibed y por eso ya va a tener un debate bienvenido a ese debate y ya si hay cosas que habrá que mejorar para eso son los debates y para eso se trata como habrán temas que también tendrá que resultados mostrar para el bien de la ciudad justamente quiero hablar un poquito de eso Manuela y es de cómo vamos con este programa específicamente al que nos referimos hoy en el programa del mejoramiento de vivienda cuál era la meta del cuatrienio cuántas llevamos hasta ahora cuántas faltan de aquí a diciembre nosotros teníamos como meta en plan de desarrollo realizar 9.900 mejoramientos con cierre a febrero llevábamos 6.827 la meta este año son 3.240 y tantos mejoramientos esperamos superar la meta como lo destaca el concejal el alcalde tiene la camiseta puesta la idea es que efectivamente nosotros con la cantidad de beneficiarios que tenemos hoy identificados logremos ejecutar sobre ejecutar la meta e impactar a las familias yo creo que es una meta supremamente importante es una meta muy ambiciosa no obstante quiero hacer una claridad Juan Guillermo ahorita que hablamos del tema de déficit habitacional no necesariamente todo el déficit cualitativo de vivienda digamos atiende a temas estructurales o temas de condiciones de vivienda tenemos un déficit que puede ser las personas que viven en arrendamiento nosotros lo contamos como déficit en la medida que no tienen vivienda pero pueden vivir en unas muy buenas condiciones o aquellas viviendas o aquellas familias que viven en condición de hacinamiento pueden tener la vivienda en condiciones estructurales muy buenas pero cuenta dentro de un déficit listo eso quiero que sea importante porque no necesariamente esas 52 mil personas de las que hablamos ahorita es que las estén viviendo en condiciones precarias o que puedan ser objeto de mejoramiento muy bien de manera que la expectativa es cumplir la meta y el tiempo es suficiente los programas ya están muy definidos como el no tú lo contabas ahorita la semana pasada ya entregamos una resolución donde impactamos mil quinientos veintinueve personas estaban entre la comuna uno y la comuna nueve las familias que impactamos la semana pasada hemos avanzado solamente en estos tres meses de administración con más de cuatrocientos mejoramientos de los que tenemos planteado entonces sí estamos seguros que dentro de nuestro cronograma cumplimos claro cumplimos con una meta muy linda decíamos doña Amanda hace un rato que es una mezcla magnífica de la obra física como tal el cemento en ese caso el baldosín pero la parte anímica de ese programa es absolutamente descomunal entonces le quiero preguntar un poquito por eso porque más allá de que le quedó lindo como usted bien indica que era su sueño es la parte de esa satisfacción me imagino de ver de entrar todos los días a su casa y tener una sensación muy distinta y pedirle bendición a Dios por todo eso porque sí no es solo el baldosín no es todo es todo porque yo la pude pintar porque como los señores terminaron antes de la fecha me quedo un poquito con que comprar la pintura y el estuco para una pieza que tenía muy dañada entonces pude acabar de arreglarlo entonces como no iba a admirar eso ¿qué cosa? y hoy usted mira su casa feliz ¿sabes qué me faltó a mí? sí coger al trabajador y al oficial a picos de la alegría porque ellos se portaron súper ¿ah sí? muy buenos trabajadores es que yo a ellos les he echado flores por montones qué maravilla porque yo les me manejé muy bien con ellos lo mejor que pude para poder que me acabaran ligero para que me quedara con que comprar el resto y mire que sí y le alcanzó sí y es que esto fue como un sueño que se me cumplió a mí porque yo tenía tres sueños la pensión sí una casa grande sí que me la conseguí y vela en cerámica así terminada como está entonces ya tengo esos tres sueños ¿ya cumplió los tres sueños? ya realizados gracias a Lisbimet cumplí el tercero qué maravilla qué historia tan linda realmente historias que tienen que ver con este programa maravilloso del mejoramiento de vivienda por parte de Lisbimet sobre el cual seguiremos conversando después de unos mensajes institucionales ya regresamos estás viendo Punto de Giro Continuamos en Punto de Giro programa de opinión y análisis de Telemedellín hoy sobre el tema del mejoramiento de vivienda como un programa de enorme impacto para las familias de Medellín como una linda oportunidad de crecer recuerden que ustedes pueden participar con nosotros en el programa a través de las redes sociales en la cuenta de Twitter arroba telemedellín con el numeral punto de giro TM concejal usted me dejó preocupado ahorita en uno de sus planteamientos de las dificultades por lo único tenemos que estar preocupados por el Medellín por el deportivo independiente de Medellín bueno esa es una preocupación pero esta otra también por eso necesitamos estar muy preocupados me dejé muy me quedo muy preocupado porque hablaba usted de la dificultad de conseguir tierra en Medellín para construir hablemos un poquito de ese fenómeno y entonces que hacer el POT se puede modificar que puede hacer el consejo o como se hace mire el alcalde por mucho que quiera modificar o actualizar temas del POT no le es imposible hacerlo porque las normas nacionales le prohíben durante unos tiempos el tema de impactar el POT de modificación pero hoy hemos visto nosotros yo soy de presidente de la comisión primera ya le dije a la doctora Manuela a la doctora Ana la directora de Planes son que hay dos temas que vamos a tener que tocar con carácter de urgencia el tema del POT existen muchas restricciones no va al barrio Santa Cecilia número uno ellos tenían unos mejoramientos de vivienda que hacer pero el POT está limitando a Santa Cecilia uno para poder obtener el beneficio del mejoramiento pero no tanto el de la titularización de su predio entonces temas como esos como el sector rural hombre no puede ser que el desarrollo no llegue al sector campesino de Medellín y que el POT sea tan 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 salido del contexto del desarrollo unas densidades por fuera de lo que requiere hoy la ciudad o sea el desarrollo de Medellín va la parte urbana pero el sector rural no puede avanzar el desarrollo no más hoy con el gerente de PM en la mañana estuvimos analizando el tema qué hacer con el POT qué hacer con el gas qué hacer con mejoramiento de vivienda con titularización de predios pero algo hay que hacer con el POT y ese es un reto del próximo gobierno del próximo consejo ver qué hacemos frente al POT entonces digamos que hay los limitantes pero yo quiero que la doctora Manuela también nos diga el por qué hoy vamos a tratar ya un acuerdo municipal un proyecto que radica el gobierno para actualizar las normas que tienen que ver con el tema de subsidios ese es un tema bien importante eso hay que decirlo ya vamos para el primer debate esta semana entrante y hay que decirle a la ciudad que el alcalde consciente de que esos montos no son los montos que requiere hoy la ciudad en su desarrollo está pensando seriamente darle a la ciudad unas herramientas mucho más claras al usuario al beneficiario al que va a beneficiar con una herramienta financiera mucho más clara que doctora Manuela aproveche esta oportunidad para decirle también a la ciudad si algo nos está quedando claro es que están dando más herramientas si digamos el concejal lo plantea de una manera que es muy acertada efectivamente presentamos una modificación a un acuerdo que es del año 99 en el cual se tenían digamos unas condiciones económicas en la ciudad que hoy hemos identificado que varían mucho nosotros nos enfocamos en población que no tengan ingresos superiores a dos salarios mínimos esto sobre todo está enfocado a la adquisición de viviendas entonces nos hemos identificado que no necesariamente toda la población que hoy carece de vivienda nueva como solución definitiva se queda en ese rango de ingresos salariales porque realmente son familias que no están compuestas no son unifamiliares son familias más grandecitas pero es imposible pretender que cuatro personas trabajen y no tengan ingresos mayores a dos salarios mínimos y que puedan acceder a una vivienda ¿qué pasa hoy? como familia les exigimos que no tengan ingresos superiores a dos salarios mínimos no obstante el cierre financiero para llegar a una familia a una vivienda que está en más o menos 112 millones de pesos no les da o sea si yo solamente gano dos salarios mínimos no tengo una capacidad de crédito para llegar a 112 ¿qué queremos hacer nosotros? ampliar nuestra base de impacto porque la administración ha destinado unos recursos importantes para la asignación de los subsidios ¿qué queremos nosotros? ampliar nuestra base y llegar a familias con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos porque estas familias también representan una dificultad importante para la adquisición de crédito pero cuando cuentan con la asignación del subsidio su cierre financiero se disminuye es decir si yo ya cuento con los 23 salarios mínimos que asignamos nosotros como instituto para la adquisición de vivienda lo que me tiene que prestar el banco y lo que yo tengo que ahorrar es más poquito eso me facilita a mí poder llegar a adquirir mi vivienda propia mire que buena noticia esa es la idea que tenemos que el consejo nos apoya mire el consejo ya está jugado por eso doña Amanda hay un temita que es bien interesante y que no hemos tocado porque hemos hablado de la parte de la forma como Isbimed dispone de unos trabajadores expertos en el tema que van y hacen la tarea en su casa pero es que hay otro aspecto que es el acompañamiento social que no es simplemente la persona que vaya a trabajar materialmente sino que justamente pues su nombre lo indica está con ustedes la ingeniera están siempre considerando todo el impacto la bitácora ¿cómo se da ese acompañamiento? ¿cómo lo sintió? esta a mí me tocó una niña excelente Julia se llama muy chévere súper porque para mí todo eso fue súper la bitácora todos los días yo la llenaba y cuando ella iba también la llenaba porque yo lo que coloqué en esa bitácora fueron halagos todos los días yo algo ahí de halagos porque es que para mí era increíble todo esto pero sí se cumplió y esta niña Julia todo era muy pendiente de que hicieran todo bien como era ¿cierto? el interventor de ella también estuvo ¿esa es su casa? a ver no no esas son algunas de las intervenciones que se han hecho pero a mí también me hicieron un video mostrando la casa que maravilla entonces ese acompañamiento sí funciona ay súper sí le dan a uno ese ánimo de seguir tragando por votos digitales pero aguanta decir no ¿si me entiendes? porque Julia fue espectacular con nosotros ella se portó súper qué bien qué rico realmente tener un testimonio de esa naturaleza Manuel hemos hablado lógicamente y el programa está dedicado al tema de los mejoramientos de vivienda pero no solamente eso hace Isvimet y entonces Isvimet tiene un montón de cosas para hacer ¿cómo está esa agenda de aquí hasta diciembre cuando termine la administración? Bueno Guillermo el instituto tiene a cargo 17 indicadores del plan de desarrollo pesamos el 3% en plan de desarrollo digamos tiene una responsabilidad importante a cargo dentro de nuestros proyectos macro están entonces mejoramiento titulación de predios fiscales básicamente el concejal lo decía ahorita que buscamos nosotros las personas que construyeron en predios que eran del estado originalmente pero que han ejercido actos de señor y dueño 20 años 5 años 8 años en el derecho privado hay una cosa que se llama prescripción adquisitiva nosotros en el sector público lo llamamos titulación de predios y es efectivamente usted señora tiene todo el derecho porque lleva viviendo ahí tantos años nosotros como estado no ejercimos lo que nos correspondía le entregamos la titularidad de su predio hemos identificado entregas de predios que equivalen a 28 a 32 millones de pesos lo que se le está entregando a esa familia le decimos ese lotecito suyo ya no solamente la mejora constructiva que usted desarrolló sino que ahora puede hipotecar puede heredar puede desarrollar todo lo que implique el impacto del suelo tenemos también uno que se llama reconocimiento de edificaciones las familias que construyen en una ciudad como la nuestra sin cumplir con todas las normas nosotros vamos hacemos un estudio de dimensión levantamos unos planos arquitectónicos y hacemos el trámite ante curaduría para que la vivienda le quede reconocida legalmente esto que les permite conexión a servicios públicos les permite desenglobar les permite sacar reglamento de propiedad horizontal es muy común en nuestra ciudad una persona que construye en el primer piso y le vende a su hijo el aire y ese a su hijo pero al momento de que una de las personas quizás fallezca se vuelve súper complejo el tema de heredar entonces con el tema de reconocimiento de edificaciones logramos identificar cada una de esas propiedades para impactar a las familias en su patrimonio en lo que efectivamente les corresponde asignación de subsidios para vivienda nueva el instituto tiene como meta asignar 4.901 subsidios para que las personas efectivamente hagan ese cierre financiero importante para la adquisición de una vivienda nueva esta meta para nosotros se distribuye o se divide dependiendo del tipo de población población en riesgo población despasada población de demanda libre que denominamos nosotros y población que estuvo en el programa de arrendamiento temporal el arrendamiento temporal es otro programa importante otro proyecto importante del instituto las familias que por ser víctimas del desplazamiento estuvieron en una situación de riesgo o se vieron impactadas por el desarrollo de una obra pública tuvieron que salir de su vivienda nosotros desarrollamos un proyecto de arrendamiento temporal en el cual cubrimos a través de un subsidio de arrendamiento la estancia de esa persona en una casa durante el tiempo que sea necesario hasta que la persona adquiera su vivienda definitiva si por ejemplo es población por riesgo si es una población que se vio afectada de manera transitoria cubrimos hasta 6 meses digamos tenemos varias modalidades pero impactamos de una manera muy armónica todo lo que tiene que ver con el entorno y la vivienda pues hombre concejal Carlos Alberto Zuluaga este tema último es un tema que hoy en Medellín es un tema muy sensible porque es que nos hemos vuelto receptores de desplazamientos de todo lado de otros municipios de otros departamentos y ahora de otros países pues como Venezuela ahí también hay que revisar un poquito qué va a pasar con Medellín hoy tenemos 100 mil venezolanos creo que a ese dato llegó no la ciudad es una ciudad además te comento los famosos concursos para los provisionales también van a llegar de otras partes que concursaron y ganaron o sea Medellín es una ciudad atractiva es una ciudad que todo el mundo quisiera vivir acá nosotros tenemos que sentir orgullosos de nuestro clima de nuestro de nuestra ciudad es una ciudad muy bella y por eso creemos que los retos que vienen hacia el futuro vienen importantes por eso debemos decirle Juan Guillermo una cosa a usted mire todo lo que estamos hablando de todo lo que estamos hablando y podemos hablar del INDER podemos hablar de muchas otras temas que se han hecho en la ciudad pero si no fuera por empresas públicas de Medellín si no fuera por por las transferencias por las transferencias imagínese si no fuera por Hidroituango vamos a recuperar a Hidroituango vamos a sacar adelante Hidroituango y eso todos los antioqueños tenemos que estar totalmente centrados con todo lo que que vengan los investigadores que vengan todas las ideas a investigar pero mucha fe vamos a recuperar a Hidroituango EPM sigue adelante EPM saldrá adelante para que entidades como Isvive sigan creciendo yo estoy seguro que el próximo gobierno de Antioquia y de Medellín van a tener en EPM el gran desarrollo financiero para sacar programas que como estos son necesarios de toda la ciudad claro y ahí realmente esta tarea definitivamente es muy importante pero entonces yo vuelvo con un planteamiento suyo anterior y es que sí es posible que haya que poner los ojos sobre estos temas tan importantes tan trascendentales pero entonces ¿qué va a pasar? porque si no hay tierra si es tan difícil hoy esa construcción bueno ¿dónde va a vivir tanta gente que está llegando? no, y la ciudad yo no sé Manuel si tiene la información en qué déficit de titularización de predios de viviendas en la ciudad nosotros concejal tenemos una meta en este plan de desarrollo de titular 1350 predios el año pasado hicimos avanzamos completamente en la meta en los dos primeros años no lo habíamos podido hacer titulamos 815 predios el año pasado realmente en esa meta de titularización de predios fiscales está muy agotada encontrar hoy los predios fiscales es muy difícil la ciudad en sus políticas de continuidad se ha centrado mucho en sanear esa deuda histórica que se tenía y hoy realmente vamos muy avanzado de hecho una recomendación y yo lo he contado en muchos escenarios que se le debe necesariamente hacer al gobernante que llegue en la próxima administración es no comprometerse con una cifra sino buscar a las familias y propender porque las mismas se postulen porque realmente hoy encontrar los predios fiscales es muy complejo tenemos una ciudad muy sana porque hoy lo que tenemos nosotros son barrios ya muy formados muy consolidados muy formados pero que en el mapa de planeación aparecen unos riesgos unos riesgos entonces Izvive quisiera ayudarles porque además nuestros líderes populares han sido tan responsables tan serios que le han puesto vía PP unos recursos a Izvive para titularizar predios para mejoramiento de vivienda o sea creen en Izvive y le apuestan en el marco del PP le apuestan a Izvive pero a veces ese presupuesto choca con la realidad de planeación en materia de riesgos una cosa es las ganas de Izvive otra cosa es la realidad la realidad del mapa entonces yo por eso doctora Manuela y en el debate lo vamos a contemplar es cómo hacer posible en el marco de la legalidad y dentro del marco de la ley ver si podemos un poco por lo menos estudiar unos sectores barriales de Medellín caso Santa Cecilia caso de la Comuna 13 de ver cómo podemos nosotros si ese mapa hoy sí es real frente a lo que era hace 10 o 15 años ¿por qué? porque ellos quieren es que el honor más grande de un ciudadano es tener su título pero figura en el mapa de Plasión hasta ahí llegamos algo hay que hacer Manuela y usted con su equipo técnico y con los sociales tenemos que bregar a ver qué hacemos hay que desatrancar de alguna manera ese tema porque de otra manera sí quedan los deseos muchas veces incluso los recursos pero la ley no lo permite entonces hasta ahí llegamos ahí Juan Guillermo el gran reto es reglamentar el POT ¿cierto? digamos el POT se entiende como una norma genérica de la organización del territorio no obstante el territorio a su vez se subdivide en planes parciales en macro proyectos y los planes parciales lo que hacen es ser la norma específica de un proyecto todo por un ejemplo muy sencillo en el POT puede decir que en determinado barrio hay una quebrada pero cuando se hace el plan parcial que es la norma específica se hace actualización de las fuentes hídricas y se identifica que efectivamente la quebrada no existía cuando vemos que la quebrada no existe desaparece esa restricción de zona de quebrada a 20 metros a ambos lados de la quebrada entonces hoy permitiría al instituto impactar ¿cuál es el gran reto? y el consejero lo ha impulsado muchísimo pensando siempre en las comunidades y en su comunidad es reglamentar los planes parciales planes parciales se me escapa el número pero son muchísimos esta administración ha avanzado importantemente en la reglamentación de los planes parciales que también era una deuda histórica que hemos recibido no se había hecho y eso ha permitido que se avance y los planes parciales también impactan los corregimientos impactan comunas importantes y eso empieza a dejar el mito aparte y empezar a ser la realidad que bien doña Amanda ya estamos terminando nuestro programa y quiero preguntarle por un tema muy fundamental para Isbimedia en general para todos los que participan en este tipo de programas y es que nos imaginamos que usted se ha vuelto una replicadora ahora hay una embajadora de esto porque me imagino que sus vecinos su gente amiga si arriba le preguntan van a ver su casa ¿cómo ha funcionado eso? no, no van a estar a casa ven el video ven el video porque yo les digo cómo buscar nada más la semana pasada una amiga mía de una óptica me preguntó algo y yo le dije mire el video entonces lo miro y excelente y entonces le preguntan cómo funciona todo sí, que si yo me he hecho inscribir que si yo fui bueno todo esto yo les cuento cómo fue ya he repetido por miles de veces que bien todas las ganancias que yo tuve porque fue mucho es que eso fue un milagraso eso es un milagraso sí y entonces lógica y lo hace usted además con un enorme cariño de que otras personas puedan vivir la misma experiencia quedé súper agradecida claro demasiado y entonces uno esa respuesta Manuela con la manera como accede la comunidad no sólo a este programa sino a todos generalmente cómo se hace cómo llega uno a Isbimez nosotros tenemos nuestra línea de atención al público en el velódromo no tiene pierde al lado de las oficinas del INDER que toda la ciudadanía la conoce nuestra línea de atención es la 4304310 tenemos un equipo muy social de niñas en atención al usuario que conocen perfectamente nuestros procedimientos también a través de un derecho de petición y cualquiera de nuestras redes sociales la gente puede solicitar información tenemos un equipo de comunicaciones muy fuerte que también conoce los procedimientos los informan los guían y los atienden o sea que lo importante es ir a tocar la puerta es tocar la puerta en algún momento mire lo que le pasó a doña Amanda que después de un tiempo claro y que pensó que ya eso se había quedado por ahí en algún cajón y mire cómo afortunadamente llegó 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 esa magnífica posibilidad de mejorar su vivienda pues nos quedan realmente muchas lecciones realmente la de doña Amanda la manera como creyó en estos programas cómo tuvo la paciencia además de esperar y de aprovechar la oportunidad porque en ese intermedio hubo gente que me dijo no es que eso mejoramiento de vivienda ya se acabó eso ya lo están haciendo cuando me lo pensé llegaron llegaron exacto hay que mantener la fe ah claro y en el tema del consejo pues concejala entonces hay mucho que hacer para seguirle dando herramientas a Manuel bienvenido los controles el debate de control político eso es sano eso es bueno creo que el consejo me tiene un consejo ejemplarizante el consejo me tiene un consejo el número uno del país con concejales comprometidos con esta ciudad con nuestra ciudad yo verdad que me siento orgulloso de pertener a un consejo con la diversidad de concejales que todos tienen unas dinámicas muy importantes y por eso los funcionarios tienen que ir a responder todas las perfecto pero digamos en el trabajo de fondo ya usted hoy nos ha dado unas muy buenas noticias y este tema del POD también seguramente habrá que echarle mano en algún momento un debate importante y lo vamos a hacer y la curaduría va para adelante y en el tema de mejoramiento necesitamos es seguir haciendo el SISVIMER el gran desarrollo de mejoramiento de esta ciudad y titularización de predios y seguramente pues Manuela son muchísimas las necesidades pero el trabajo se hará en forma incansable hasta el mes de diciembre por lo menos para cumplir estas metas y la idea lógicamente es que quienes vengan mantengan programas como estos yo creo que están exentos de cualquier línea política y el tema social está primero que todo Medellín es una ciudad muy responsable elige gobernantes que propenden por la continuidad y definitivamente estos programas son de los que se tienen que mantener en el tiempo esperemos que así sea muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos por contarnos de estas importantes experiencias como es el mejoramiento de vivienda como una opción para las familias de Medellín y a los televidentes gracias por estar con nosotros feliz noche los invitamos a que continúen con la programación de telemedia de telemedia